Desde Macao está Berlín, tráfico de armas, espionaje, asesinato y deserción. Me pregunto cómo está relacionado con todo esto. No tengo datos sobre él. Tampoco tienen nada la CIA, el MI6 ni el Mossad. Un fantasma. Hacía mucho tiempo que no veía. ¿Sabes quién viene? ¿Desde Pion? Sospechan que hay un topo en la oficina de Macao. Aquellos que parecen más fieles son los que deben vigilarse más tarde. Incluso tú, primero el caracupo, vas a ser vigilado. La venganza es un lado que sabe el mejor de ti. Así que es por favor. No hay enMastal. No hay un lado como scrapo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.